Ah, mira, ya estábamos en vivo. ¿Sabes qué? Se me olvidó poner el contador. Falta de costumbre. Sí, creo que sí. Se nos olvidó. En esta ocasión, ¿y de qué película es? De Little Miss Sunshine. Y creo que esta la dice el abuelo de la que interpreta Little Miss Sunshine. Si escuchan un ritual satánico, es que por aquí vive en un lugar muy tenebroso. Dice, el verdadero perdedor es aquel que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta. De la película Miss Sunshine 2006. Me acompaña, como siempre, mi compañero en esta ocasión, en el lado inferior del cuadro, Mr. Black. Y bueno, este creo que es el episodio 7 de la segunda temporada. Esperemos que logremos conquistar. Como ya es el año que por fin se acabó la pandemia y ahora sí hay películas, pues ahora sí no abarcamos porque el año pasado era más fácil de que no había tanta película. Y bueno, y también igual un sinfín de eventos que pasaron que no podemos platicar. A ver si nos ponemos al día, si es que les interesa, a pesar de que ya pasaron estos hechos. Y empezamos con nuestro invitado, este, fan, fan, relativamente fan de este show, en esta sección nueva que la quiero llamar, titulada, este, la audiencia habla. Entonces va a ser, si están por ahí, o de vez en cuando hacemos la invitación para que si quieren comentar o agregarse al tema de que estamos hablando de la película, que hablemos en alguna ocasión, puedan participar y les enviaremos el link. Y el padrino, el que van a lograr esta sección es Miguel, recuérdame bien tu nombre, Miguel Ángel. Flores Romero. Romero de Chan, no es cierto, Miguel Ángel Flores. Miguel Ángel Flores. Mejor conocido como el Super, este, presentanos quién eres, qué te dedicas, y dinos qué te gusta, qué estás viendo, qué nos puedes recomendar. Que les puedo. Ah, hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, compartiendo la pantalla. Es, es ahora sí que un privilegio poder departir un momento de televisión con ustedes. A ver, este, ¿qué tal les parece mi recomendación? Y pues, mi nombre es Miguel Ángel Flores, empecemos por ahí. Tengo 38 años recién cumplidos, me agradan. Son unos buenos 38 años, yo lo llamo los dos para 40, me agradan más. Y este, trabajo en una tienda de autoservicio del gobierno. Sí, sí, y lo que más me encanta es, como muchos, leer, ver películas, pero lo que más me agrada es la televisión, las series. ¿Más las series que las películas? Digamos que me gustan que me cuenten cosas más largo, de más tiempo. Me gusta más el desarrollo, un poco más, este, algunas cuestiones de resolvamos el misterio del día en este capítulo, o, no sé, llevarnos en un arco narrativo de, ahora de 10, 10 episodios o 6, porque antes si eran arcos narrativos de 24 o 36 episodios. Eso, eso a veces es un poco, ha cambiado, ha cambiado la forma de ver televisión y eso en parte también. Sí, las tramas con el sexo, entre más largas, mejor. Sí, pero bueno, esas eran tramas de hace 10 años, ahora las tramas de, dicen, la gran serie de, en 5 capítulos, dices, oh, 5 nada más. No sé, no sé, ¿a ustedes qué les gustaba más, los arcos narrativos de tantos episodios, o les gusta más ahora un maratón de 5 capítulos? ¿Quieres tomar la palabra, Mr. Black? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si escuchan un poquito de ruido, bueno, es que me invitaron aquí a un restaurante famoso de la Ciudad de México. Es donde mataron a una cantante, creo, ¿no? Sí, 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 mataron una, una cantante. Todavía dice, dicen que a las doce, una de la mañana, si estás solo, puedes escucharla cantar. De hecho, la, la mataron, la mataron porque cantó. que fíjate que esa es ficticia no sabemos cómo es pero en ese personaje ficticio no no sabemos quién es pero yo decía cuando veía esta ya la conozco yo no la he visto ya sé quién ya no la he visto esta cuerda de la película marcha tax de tim burton cuando 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 un marciano marciana se disfraza de mujer es ella es ella así como que se me hacen muy parecidas ok bueno este y bueno ustedes saben cómo es la mafia al que canta se le mata y pues nada la verdad es que a mí me gusta más que dure que dure me gustan las relaciones largas me gustan las series largas sí creo que creo que soy de aunque 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 hay mejores películas que series todavía la mejor serie no se compara al top 20 de las mejores películas si es que es como una segunda era de la desde la televisión pero ya no es televisión pero sí es televisión y creo que sí como que el interés ya ha caído más en las series no sé si esto porque lo que dice aquí nos invitaba miguel de que igual te enganchas más o tienes más creo que igual tienes más material o más tiempo para explorar para más cosas que tal vez una película no alcanzaría o sería como de como de una trilogía o una cosa así si es por lo comercial vamos no si mantengo una serie gano más dinero y una película es mucho más efímera no 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 sé ustedes cómo lo vean pero bueno no no robo más tiempo para que no nos excedamos como nos suele pasar y vamos a ver a vamos a las recomendaciones de miguel ya que ya que miguel alias el súper así lo con yo cuando nos conocimos en en la banda los muchachitos en la banda pesada del barrio de tezcoco y pues súper tus recomendaciones o o quieres agregar algo adentro no no va a vas miguel por favor dinos que que lo que estás viendo que nos puedes recomendar o como como va igual si no le puse a seguras de para conocer nosotros y si la vino pues igual podemos comentar a ver qué tal está bueno ahorita lo que les quiero recomendar está en la plataforma a ver quiero ver su reacción cuando les diga qué plataforma es es disney plus está bien está bien tiene bueno bueno si ahorita lo que estoy viendo está dentro del universo star wars no lleva mucho que se estrenó vamos en el capítulo 5 o 6 aproximadamente y es andor protagonizada por diego luna al han visto no le he entrado no le he entrado cuéntanos bueno lo que estamos viendo es este previo antes de que me da un poco de temor decir qué es lo que ha pasado en el universo de star war para decir que lo que tenemos es este momento de de la primera película en lo que es este star wars episodio 1 sucede que son los primeros conflictos y se tiene que destruir un monstruoso gigantesco eh gigantesco eh arma asesina y hasta donde sabemos en la película rush one se desarrolló esto como como se consiguen estos documentos para poder destruir la estrella de la muerte bueno pues nos vamos un poco antes eh es eh casi a nandor el personaje de de diego luna y estamos viendo estos principios este primer momento antes de entrar a la rebelión antes de de convertirse en este líder eh tiene sus propios pasados sus fantasmas y vemos cómo se está formando este personaje que se va a convertir en el líder que va a buscar estos planos para destruir la estrella de la muerte básicamente es eso es un desarrollo de esta historia de estos personajes eh su digamos que el grupo alrededor de él sus compinches todos de diverso este de diverso valor para darle este juego de que tú eres el malo tú eres el bonachón tú eres el divertido eh tenemos muy interesante planteamiento del universo de star wars y se adicionan este eh nuevas criaturas nuevos androides siempre tiene que haber este androide que que es el divertido el jocoso tipo como artudito pero eh lo van a ir descubriendo a través de cada uno de los episodios de andor yo yo recuerdo que hace poco estuvo diego luna en una entrevista en un talk show eh eh a no recuerdo de qué de quién eh de qué presentador famoso por allá en estados unidos y que platicaba diego luna que cuando él era niño joven él conocía artú arturito 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 artuurtårt lightning artes arturito ha espérame ahora te las digo es art pero aquí se conoce como andété pero aquí se conoce como earkurtito Bueno, eso es lo que decía Lo que decía Este, el joven Diego Luna Es Artur Que nosotros lo conocimos como Arturito ¿No? Y decíamos, sí, claro Está chiquito Pues es Arturito, ¿no? Ajá, es Art Ah, sí, es Arti O sea, es RT D2, ¿no? Así es No, tú, perdón, R2D2 Sí Sí, así es R2D2, ¿no? Digamos que Arturito Arturito, sí, aquí en México lo conocimos así No sé cómo se pronuncia Tendría que volver a revisarlo En Una Nueva Esperanza, en el episodio 1 A ver cómo se menciona en el doblaje Pero probablemente Sí, sea un Arturito en vez de un R2D2 Buena investigación Porque sí, ya después Buena investigación, sí, claro De aquí de continuación a la saga Sí, ya en el doblaje ya fue Arturito No sé, justamente Hay que ver en el doblaje si sí le dicen R2D2 Sí, hay que ver cómo lo Yo creo que estás como una Como Estás como una chamarra tipo Andor o Hansol un poco ¿Un poco? Ah, sí Un poco como ad hoc de Star Wars O bueno, de los Sí, ¿no? O también la que trae este Oscar Isaac ¿No? Es una parecida Que más bien se la regala ¿No? Al A fin, ¿no? En la última En la última Teología de películas Pero cuéntame, si te está gustando Andor Si te está bien Me está gustando Me está gustando El desarrollo Está más que para fans La verdad es que Tengo que Que reconocer que Las últimas películas Me han alejado un poco Del Del este Del universo de Star Wars Pero con Con esta Esta serie Con Andor Estamos este Pues revisitando No sé Este Tipo de Guerrero De ¿Cómo se puede decir? Sin que Suene Que le importa Poco Que le va Que él es como es Y Y va a ir desarrollándose No es No es un paladín Un típico paladín Que es bueno Y que es Este Digo para hacer Disney Más cercano Ajá Es el arquetipo Del Del Este Del Antihéroe ¿No? Vamos más a un antihéroe Exacto Sí Dale Dale Si no Vamos más No Adelante Yo Yo vi Rogue One Y si sentí Bueno En Cuando En aquella ocasión Que la vi Bueno si Era una película Un poquito Inconsistente Pero algo que Para mi Me llamó la atención Que dejaba de hacer Una película Por así decirlo Infantil O sea Dejaba de hacer El Star Wars infantil Y vamos a hacer Realmente Una película De guerra ¿No? Y eso Y eso es la que La buena impresión Que me llevó Al ver Rogue One Que es una película O sea Deja un poco La fantasía Y se convierte En una película De guerra ¿No? Porque aquí Si ves como Sacrificios De personajes ¿No? Cosa que no pasa Tan No pasa No pasa Tan Tan drástico ¿No? O sea Son como Muertes un poco Más Más Que ya Medio Intuías Que iban a pasar ¿No? Por ejemplo Los mentores O Han Solo ¿No? Exacto Aquí como que Como no te esperas No tanto sacrificio Entonces no sé Si como que Ese mismo Ese mismo tono Tiene Andor Que se convierte Un poco Para un público Un poquito más adulto Que bueno Ya todos los fans Originales de Star Wars Pues ya Andan un poquito más De las enictos ¿No? Sí Estamos como El trasbambalina Del espectáculo El gran espectáculo Son los jedis Este La fuerza Todo esto No Aquí estamos Como Como esta trama De misterio Esta trama De investigación Esta trama Con ciertas aventuras Vamos por ahí Si por ahí Vamos con Andor Ese es como El caminito Que hay que seguir ¿Qué? ¿Qué? Aquí se califica Por cinco palomitas ¿Qué número de palomitas Le das a De lo que llevas De Andor? No sé cuántos episodios Lo que llevo Bueno La primera temporada Por el momento Con los cinco episodios Que he visto Yo digo que llegamos A unas buenas Cuatro palomitas Cuatro palomitas Unas buenas Diego Luna ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí Me agrada Me agrada Creo que En la película Desarrolló muy bien El personaje Él entró Tomó el personaje Lo hizo suyo Y ahora ya Todo está Toda la narración Todo lo que Lo que los escritores Han construido Alrededor de él Todo este universo Está más al servicio Sí puedo pensar Que es un vehículo Para lucirlo Sí puedo pensarlo Pero está bien justificado O sea No es No es nada más Ah que vamos a convertirlo En héroe Y que mate Y que haga esto No no Pero está justificado Por qué se va haciendo Cada paso Ok Sí bueno Entonces la serie La serie es totalmente El personaje de De Andor ¿No? Exacto Porque bueno Todavía Rogue One Digamos que Sí era el protagonista Pero estaba más dividido No de hecho La protagonista es la chava ¿No? Sí sí Yo creo que me acuerdo Sí de hecho Estaba más dividido El reparto Aunque ahí ya muere ¿No? Cómplices Sí Bueno ya sabemos En qué acaba Perdón por los que No lo han visto Pero Pero ya Ahí Se petatea Después tiene Después de eso Tiene un hermano Bueno un amigo Que casi es su hermano Y este Y etcétera Y se besan Sí 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 Este Son las Ok no no Otra no Ok Otra que Otra que Nos quieras comentar Miguel Otra Ah bueno Quiero comentarles Un clásico Que pueden encontrar En Paramount Plus Y que es Yo creo que La primer serie Que yo Tengo un recuerdo Que yo vi Que yo me Me interesó mucho La televisión Por esa serie Es el MacGyver clásico Órale Sí el MacGyver Que Que eran muy fans Patti Selma Exacto Tan referenciado En los Simpsons Richard Dean Anderson Incluso fue Fue este Más bien Fue Sinsonizado Y Cuando estaba En otra serie Que era Stargate Este Estuvo en una convención Y Patti Selma Lo secuestra Si no mal recuerdan Sí Ajá Sí 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 Eso también Y Y utilizó sus métodos MacGyver Para escapar Para escapar Sí 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 Y luego para regresar Y volver a escapar Porque se le hizo un vicio Hicieron Hicieron como un Este Trataron de darle vida ¿No? ¿Cómo le llama eso? Un Un remake Un No Hubo Sí hubo Sí De hecho hay Todavía hay un remake Todavía lo están Este Produciendo ¿Ah sí? Sí De hecho se estrenó La temporada Cuatro Si no me falla la razón De este nuevo reboot De MacGyver Igual ya es Con pocos episodios Creo que tiene Catorce o quince Episodios Cada temporada Comparado con La serie Clásica Que son cinco temporadas Y son de aproximadamente Unos veinticinco Veintiocho episodios Y ahí Se incluyó incluso Un par de películas Para la televisión Con Richard Cardin Anderson Entonces ahora Sí está un reboot Incluso hay una parodia Hay una película Parodia Sí De la parodia Sí Matt Grover Creo que se llama Sí Sí Pero pues Pero fíjate que no han tenido La razón No sé por qué Les dio Como de Hacer reboot Series ochenteras Porque también Ahí estaba la de Magno Miami Vice No Miami Vice No Regresó como película No Regresó como serie ¿No? No Sí No Sí regresó como serie Pero ya Ya tronó Ya tronó O sea como que No sé por qué Las retoman Y como que Ya estas generaciones Nuevas No la reciben Bueno no sé El este El El de Maggiore Como le Bueno pues le va bien Pero quién sabe que también Donde salía Mr. T También trató de regresar ¿No? Esa regresó igual en película Brigada Los magníficos Regresó en película Con este Bradley Cooper Bradley Cooper Gracias eh Ah sí Sí Oye ya tenemos Alguien que nos Sí gracias por el like De alguien No 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 A ver si puede ver quién es Ajá Sí es Diana Lee Monterrubio Gracias Diana Lee Monterrubio Ah bueno Sí o sea También me acuerdo que Trataron de regresar Este El auto increíble Y también No 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 duró También no funcionó Sí Era un Mustang Eh Cuál más hay otro por más que Ah bueno Hawaín 5.0 También Digamos fue de las que De esa camada que regresó Pero eso Sí regresó y la han extendido No sé Ah Sabrina la bruja Sabrina la bruja adolescente Bueno pero me refiero como Como más atrás O sea como de las ochentas O sea como que me acuerdo Es Magnum Es este MacGyver El auto increíble El auto increíble Y decía Hawaín 5.0 Porque era una serie Todavía más vieja Que fue de los cincuenta Y esa sí Como que pegó Porque fue como más O sea sí fue La adaptaron bien ¿No? Como más Más a la La presente Y el contemporáneo Sí claro Pero Muy pocas series Que han regresado De los ocho Bueno que han sido Regresados de los cincuenta No han pegado Sí deberíamos de hablar De series que han fallado En sus regresos Haremos un especial Ya cuando haremos Haremos los especiales Sí ¿Qué más tío? Una Una más ¿Traes una más? Una más Oh Eh Wow Algo que nos haga Nos haga Ponernos bien Paramount Plus Bien Paramount Mira no es una No es tanto como Como una serie Pero algo que estoy esperando Es este Ver si tenemos Otra temporada de Cosmos Que es también otra serie Que me Que me encantó Esta serie científica Creada por Carl Sagan En su primera temporada Y luego retomada por Neil Neil deGrasse Tyson Neil deGrasse Tyson Ah bueno Tú que eres Tú que eres De Morelia Neil deGrasse Te parece como un candidato De algo allá Como de una Ya lo ubicaste Te parece como un candidato No yo me quedé Ahí está publicidad Nazario Ubicaste Nazario Sí ¿Te parece? Te parece a Neil Sí Sí me parece La primera vez que vi Creí Por eso me Me puse a pensar Que iba a haber Una nueva temporada De Cosmos ¿No? Por eso votaste por Nazario Voten por Nazario Saludos al partido Sí Yo estoy esperando A ver que Se supone que Zedmar Farland Es quien produce Estas nuevas temporadas De Cosmos Estoy esperando a ver Que puede ver Si es posible Es bueno dar Dar una visita Y una repasada A lo que es la serie Cosmos Especialmente Sus episodios De temporalidades Donde Ponen O se dispone De la historia De la humanidad Dentro de un año Ese es un episodio genial A mí me encanta Ese episodio Órale Éste es del nuevo Cosmos Dices No Eso lo encuentras En Cosmos Clásico En el Cosmos Clásico Presentado por Carl Sagan Y allí Sí Encontramos distribuido Todo Y encontramos Relativamente Que lo que nosotros Hemos vivido Los seres humanos Dentro de ese año Cósmico Es Creo que prácticamente Los últimos Cinco O seis segundos De todo En la historia Del Cosmos Es muy interesante Ese capítulo En específico Ese Si pueden Sí Si pueden visitarlo Si pueden Darle una visita Creo que Que sería interesante Para comentarlo Fíjate que Me acuerdo que Cosmos Era como De las bibliotecas Bueno Dentro de las bibliotecas De las bibliotecas Era como De lo más Sagrado Porque sí Qué bueno que me decías Cosmos Porque creo que sí Te da un buen material Como de Digamos Cultura general Y ciencia En Bueno Pero en toda la Toda la temporada Yo sí vi Cosmos Como igual Igual alguna vez Renté O me pasaron Los VHS Pero no venía Completo Sería interesante Checarlo Ya ahora Es hora que se puede Y estamos En esta era digital Checar ya ahora Sí Una repasada Pero pues igual Sí está pesadita Sí está larguita No No está tan larga No No está tan larga Son cuatro o cinco episodios De la de Carl Sagan Y creo que otros Pero duran Como Sí Cuenta minutos Cada episodio duraba un ratito Así me acuerdo Es una hora Bueno Ya con estos tiempos Es más o menos Pero bueno En los ochentas ¿No? Sí Pero antes Duraban Veinte minutos Más diez minutos De los comerciales De los comerciales Sí O sea Cada 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 capítulo Duraba veinte minutos Y en esos veinte minutos Ah y en los comerciales Normalmente le cambiabas A otra cosa O O te parabas Para ir por el refresco Y regresar ¿No? Exacto Y aparte Carl Sagan Puso a moda De los Cuellos de Tortuga Antes de Steve Jobs Antes de Steve Jobs Sí claro Como que se trabó ¿No? ¿Quién se trabó? Todos ¿Quién? ¿No? No todos Todos nos fuimos ¿No? ¿Soy yo? Nada más No yo creo que Sí, nada más No te trabes Si no te vas a ir El tartanudo Este Ah bueno Ahorita que estamos Hablando rápido Como de series Ochenteras También no Tiene poco que Regresó Misterios sin resolver A Bueno Más bien No regresó O sea Ya está En Netflix ¿No? Para los que Lo vieron en su momento De niños O un poco más Más grandes Para vivir misterios Que creo que algunos Tal vez ya están resueltos Otros no Sí claro Me acuerdo que te integraban Mucho con Con este Actualización Ahora que lo estoy recordando Yo vi como El reboot Exactamente Bueno vi un par De capítulos Vi un par De capítulos De Una serie Viejita Que se llama De algo De la zona ¿Cómo se llamaba? Twilight Zone La dimensión desconocida La dimensión desconocida Esta también regresó Dimensión desconocida La conocíamos aquí La clásica La Eso Hay una nueva versión De Jordan No hay una nueva versión De Jordan Prime Sí 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 Es que Es lo que iba a comentar De que Misterios sin resolver Bueno ya De hecho Yo me la topé De estas plataformas Retidas de televisión Como digamos Vix Vix Está la de Viacom Que es Pluto TV Que igual Si En un momento Cuando Cuando hicieron campaña Pues salía cada rato En Comerciales de YouTube Bueno ahí estaban Como de contenido Cosas clásicas Estaba El Gordo y el Flaco Estaba Eh Mucho en Nickelodeon Y Estaba Misterios sin resolver El clásico Y también en algún momento Hubo un reboot Dos veces Dos veces de Misterios sin resolver Creo que el más reciente Tendría que verificarlo Pero creo que está en Amazon No puede No sé qué otra plataforma Pero digamos La versión más reciente Creo que está en Amazon O en HBO Max No está en Netflix Está en Netflix No pero el clásico Está en Netflix el clásico ¿No? O están los dos ahí Ah no En Netflix está el más reciente Está en el clásico Y el clásico lo viste en Paramount Obviamente por Pluto TV También Bueno Ah chido No entonces Yo me hice bolas Al revés Sí 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 Está al revés No creo que Netflix Está el reboot El reboot Exacto Y bueno Ahí En otra plataforma Creo que ya regresaron Los dos ¿Los dos? Sí los dos creo que están ahí Regresaron en forma de tazos Regresaron en forma de De fichas De fichas De fichas Ok Bueno Este Pues esas fueron las tres recomendaciones De Del súper Todas interesantes Ustedes díganme ¿Qué series les gustaban De los ochenta? Ahí en un comentario Digan ¿No se acuerdan de tal o de tal? No tiene que haber reboot Solo díganos Por ejemplo Había una serie Que a mí me A mí me encantó De viajeros En el tiempo Creo que se llamaba En donde Alguien iba Este Cambiando Iba viajando en el tiempo Y cambiando el cuerpo Iba cambiando de cuerpo ¿No? Iba cambiando de cuerpo Había adelantado su tiempo ¿Verdad? Sí Sí porque hay un capítulo En donde Le hace de De Marios De Marios De hecho En Marios De Gays ¿No? Sí Así es Sí de todo Le tocó de todo Sí Y estaba 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 padre No sé en qué acabó Esa Me acuerdo que recién que Se lanzó Netflix Aquí en México Estaba Viajando en el tiempo Porque siempre Comencé a ver Como Alcancé a ver Dos o tres capítulos Ahorita no sé En qué se vaya Como ya también Las estudios Y las distribuidoras Productoras Se han ido Haciendo sus propios Igual contenidos Igual no sé De quién De qué cadena Le pertenecía Ah bueno Te decía también Que mencionabas A Twilight Zone La dimensión Desconocida Y la versión En México Desconocida También como que Tuvo dos Reboots Bueno el más El más reciente El que dices Con Jordan Peele Pero por ahí También había otra Sí Uno en los ochentas Ajá Y también No en los noventas Todavía Entonces todavía O sea Sí he tenido Varios Regresos Porque también Bueno rápido También igual Recién En los primeros años De Netflix En México También estaba El clásico Todavía No sé Dónde está El clásico Sí Ha de estar En Universal Y de hecho Te quería comentar Que Viajeros En el Tiempo Ya va a tener Su reboot En Universal Órale Estamos a nada Sí Creo que estamos A principios De noviembre De que llegue El reboot Sí Igual va a ser Este Al parecer Es una temporada Corta Siete Ocho capítulos Sí Se maneja Que va a ser Como una continuación Pero este Órale Sí Todavía no No hay más detalles Pero regresa Scott Bácula No 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 De han de estar Chocheando Lo último Que hizo Scott Fue Este Un NCIS ¿No? Una cosa así Ajá Sí Ajá Sí Sí Pero no Al parecer No No regresa En este Reboot O en esta Continuación Todavía no se entiende Que cómo va a ser Que el final Porque no acabó ¿No? Lo cortaron Ajá Es que no Se acabó Pero es como un final Es de los funciones Más raros De una serie O una película Muy extraña No te dejan Ni Te dejan un sabor De bocas Muy raro ¿No? Como que se acabó Pero No se raro No hay una explicación Así al fondo Para decirte Ya 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 se resolvió esto Como que Ahí hay una metáfora Con Dios Hay un encuentro Ahí Sí Es un encuentro Lo has hecho bien Y no sé qué Pero nunca regresa A su cuerpo original Ni nada Por el estilo Creo que no Creo que sí Ya no regresa Regresa como a otra vida Pero la suya ya no No, ya no regresa Que de hecho creo que Bueno, en el tiempo Que ocurre el accidente Y empieza a viajar Este A la En el tiempo Según era como en el Noventa y seis Noventa y siete ¿No? Entonces pues sí Ya quedó muy atrás Sí, ya quedó muy atrás Ya Es un final extraño Es un final raro Porque se supone que De hecho la misma La misma sí Es medio extraña Pero está Está La idea es que Quiere regresar a su tiempo Que quiere regresar a su cuerpo Y Y al final La idea es Tú siempre pudiste regresar Y Ah bueno Si pudo regresar Porque esto no acabó hace rato Ajá Sí, no Porque tenía como una misión No O sea Se supone que la historia Como la conocemos No hubiese pasado Si él no hubiese estado Si él no hubiera intervenido Sí Sí Y la cuestión Y en la serie tampoco se ve el origen O sea No Ya entramos No se ve el incidente Ya de plano ya está Digamos su primera aventura Pero nunca Exactamente Cuando llega al laboratorio ¿Qué pasa? Como que Durante la serie te lo van mencionando Y al final como que dice O sea ¿Por qué puede hacer esto? O sea ¿Por qué puede Tiene ¿Por qué le está ocurriendo estas cosas? ¿No? Porque nunca Nunca descubre O no lo están No lo logran a resolver Mientras los que están En el Digamos en el laboratorio Lo único Más o menos está diciendo Como que Dios O sea No dicen Literalmente que es Dios Pero dicen Ah yo que soy Dios Yo soy el que te daba chance De hacer esta Pero es que entonces No entendemos Ajá Sí está muy raro Que su holograma Al No sé Hay que revisitarlo otra vez Es que era como un ángel ¿No Al? Pero era un holograma Era un holograma Al es como el Bueno es como Igual como Del equipo de científicos De Sí es el contacto Pero se maneja Como si fuera un ángel Es el Es el contacto Con el que le va Con Dios vamos Pero Porque él es el que le dice No Es donde está Que tiene que hacer No es que digamos Que la cuestión De Dios Fue hasta el final Hasta el final Sí 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 O sea Metafórico Yo lo sentí claro Toda la Toda la Toda la Sí se puede tener Esa interpretación Pero Ya concretamente Era como parte Era como socio De Digamos Del personaje De Scott Exacto Y él Solamente podía Comunicarse A través del holograma Porque él sí estaba En el futuro Y él pues así Un chingo de épocas Hacia el pasado Sí en eso Lo entendíamos Al principio Ya después Ya después Cuando fue Ese último episodio ¿La computadora? Sí Es que él siempre Traía como un tipo Como Sí 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 Ajá sí 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 Era como un celular Es de Un celular Como Pero rugby Una cosa ahí Sí era Pero rugby Exactamente Exacto Sí sí Y éramos un especial Y éramos un especial Más dedicado Era una cosa rara Pero fíjate que Aunque el final Fue muy raro Me gustó Que no salieran Con Con la payasada De De todo Fue un sueño Este Estabas en coma Y despertaste Lo peor Que le pueden hacer A una serie Bueno O una de las Peores cosas Que pueden hacer Ok Cambiamos de serie ¿Les parece? Porque Se nos Se nos acumula El tiempo Exactamente Bueno Ah perdón Se te acabó el tiempo Ok ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya 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 Vas 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 Bueno Un último comentario Sobre esto Ya haremos un especial De series ochenteras Pero bueno Gracias por la información Yo no sabía que había Un reboot De viajes en el tiempo A ver cómo le va Con este comentario Que hice De que Todas las series Esta ya es más De los noventas Pero bueno Este No le ha ido También a todas las series Este De los ochentas En reboot A ver qué tal Espero que quede bien Porque si es una serie Todavía más Este En su momento Más complicada Y no sé ahora Pero Pues ahora sí Vamos a entrar A hablar de otras series Ahí David Quería comentarnos Unas Claro Bueno Ya que Ya que estamos Esas fueron Unas series Viejitas Pero ¿Qué les parece Si hablamos Un poquillo De La casa del dragón The house of dragon Esta serie Que Se sitúa Antes Del Este De lo ocurrido En game of trunks Que nos cuenta Como Como es Este Como fue Todo el Como fue Que se construyeron Los siete reinos En este Y de Y de Todo Todo De los De los Grandes reyes Que después Van a tener Y Y como también Ya se sabía De esta profecía La La serie La anunciaron Hace Unos Dos Tres años Le hicieron Muchísimos 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 Cambios Para que Pudiera Ver La luz Del día Y está Muy involucrado El escritor De esta Saga Que se Llama JK ¿Cómo se Llama? J-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Miguel, es una serie bien cortita y acaba la primera temporada y tendremos que esperar para saber qué más va a pasar en la segunda y en la tercera temporada. ¿Ustedes la han visto? No, la voy a dejar como pendiente porque yo no vi en su momento Game of Thrones, entonces voy a aplicar la de ya está la precuela, empezaré cronológicamente. Por la precuela, ¿tú la viste? Empecé a ver el primer capítulo, pero siento como que mi problema es que estoy como un tanto desenganchado, como que quedé un poco, con respecto del final de Game of Thrones, quedé como que un poco así a la deriva de que no entendía cómo se iban a resolver ciertas situaciones, más que nada con la muerte de los personajes principales y el ascenso al trono, y ahí fue donde me perdí, sí, al final me perdió, y entonces ahora que traté de entrar de nuevo, tuve que ver de nuevo los episodios finales de Game of Thrones, pero como que sí me siento muy descansado, muy descansado, apenas he llegado a la mitad del primer episodio. El primer episodio es un episodio de presentación, nos van a hablar de la casa Targaryen, que es la casa que tiene de escudo a este como dragón con muchas cabezas, y tiene este escudo porque precisamente ellos logran controlar a los dragones, entonces imagínate que puedes controlar a estas inmensas bestias que tiran fuego, pues eres el rey del mundo, no hay quien se compare, quien te haga mella, y pues no hay nadie, nadie, nadie que les haga mella a esta casa, pero pues pasa lo que ya sabemos, empieza a romperse el reino por dentro, esto ya nos lo van a ir contando en el tercero, cuarto, quinto episodio, porque por principio de cuentas el rey, al primer rey que nos presentan, que es Viserys, es un rey muy endeble, y es un rey un tanto débil, entonces, pues esa debilidad, y esa falta de dinamismo, ese querer la paz, pues hace que poco a poco se vayan construyendo una rama de gente que quiere el poder, de traiciones, aparece en dos bandos, por un lado está la esposa y los hijos, que es la segunda esposa y los hijos, y por el otro lado pues está su hija, que es la reina que ha escogido, pero que una mujer suba al reino, pues no es bien visto, no debería, tiene que ser un varón, entonces mientras unos buscan instaurar a la reina como reina de los siete reinos, pues del otro lado algunos quieren instaurar a la princesa como reina de los siete reinos, y todo eso nos lo cuentan en la primera temporada de una manera progresiva y que va subiendo y va subiendo de tonalidad, poco a poco está cargada de una atmósfera tensa, terriblemente tensa, y además de ello las actuaciones y la dirección son muy buenas, además del Science Fix, es decir de todos los efectos especiales son increíbles, entonces tiene efectos especiales increíbles, tiene una historia muy cuidada, tiene buenas actuaciones y tiene una gran dirección, además tiene personajes entrañables y yo creo que le va a ir bien, le puede pasar, y creo que es el miedo que todos los que siguieron The Game of Thrones tienen, al igual que yo, espero que sí, ahí que escriban en los comentarios, le puede pasar que de repente se les pierda como se les perdió la otra serie, ya no supieron que, como bien lo apunta el súper Miguel, pues ya no supieron cómo cerrar todos esos hilos de historias que abrieron, porque cada uno era tremendamente interesante, entonces pues eso, ese es el riesgo que puede pasar, hasta el momento la serie ha ido incrementando poco a poco, poco a poquito, no ha sido tan violenta como esperaríamos, o como estábamos acostumbrados los que vimos The Game of Thrones, pero La Casa del Dragón tiene con qué convertirse en una gran serie, que probablemente después se hable demasiado de ella. Fíjate que a mí mi casa favorita es La Casa de Toño. Por el pozole. Ah, sobre todo, sí. Sí, 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 ok. Porque sí, el picoso sí te deja lento de dragón, ¿no? Sí. En este trono sí quieres estar sentado en el de La Casa de Toño. Una duda, esto también, bueno, Game of Thrones está basado en los libros, ¿no? Del autor, ¿hay una precuela también de los libros antes de esta serie? ¿O fue directamente hacer la precuela? Esta, esta, esta serie está basada en el libro Precuela. Mmm, ok. Aunque se empezó, aunque, ajá, dime, dime. No, 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 termina tu idea, perdón, 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 te lo sé. Pero, no, no, hay por ahí otros libros que nos van a hablar de, de este, de otros elementos. Si te gusta la, si te gusta la historia inglesa y Shakespeare, vas a encontrar muchas relaciones. Por ejemplo, el hecho de que una mujer rompa con el, con el estereotipo de convertirse en reina, bueno, pues es definitivamente la reina Isabel, ¿no? O sea, y, y de ahí podemos, pues, hablar de, de, de otros, este, de otros personajes que, de alguna manera, pues tiene, se, se inspiró, vamos, se inspiró en, en la historia, en la historia inglesa para, para escribir. Tiene, esta serie igual tiene mucho sexo, insisto, con la anterior, o es menos? Sí, sí, sí tiene algunas y, eh, algunas escenas un tanto fuertes, y insisto, pues sí, este, hasta donde vamos, la, la tía y el tío, pues tuvieron ahí sus que veres una pregunta la fotografía sigue siendo, porque la otra vez escuché en en esa época no había fotografías no, no, me refiero por ejemplo a la iluminación que hubo un capítulo que igual estuvo oscuro bueno, estuvo ciertamente oscuro igual que en Game of Thrones ¿hay algún problema con ese capítulo? no, no es un episodio ¿tú cómo lo viste? ¿sí marca más tensión como lo dijeron los productores para HBO? ¿es una cuestión intencional o es un error de ahí de postproducción? fíjate que pues es que ellos ya dijeron que fue a propósito que así es la iluminación que así está directamente fue la intención para crear tensión ¿tú sí consideras que que se genera esta tensión? yo creo que más que bueno si es si es el capítulo que a mí fue el que más oscuro se me hizo fue este último capítulo este que pasó en el que muere en el que muere Viserys si es ese capítulo la verdad la mera la mera verdad este se siente un asunto de mucha tristeza que se va convirtiendo en en un asunto de desesperación y de tensión podrías digo haciendo de de diablo pues podríamos incluso decir que está un poco un poco demasiado oscuro yo lo tuve que ver en la noche ese capítulo acostumbro verlos en la tarde porque este pues me gusta verlos con la luz del día pero lo tuve que ver en la noche porque estaba muy oscuro y ya con todas las luces apagadas pues el capítulo era era impresionante entonces te digo que los efectos lo que son efectos especiales y la fotografía que no existía pero que están utilizando el super ya creo que ya creo que por eso hablaba de la dirección por eso hablaba de la dirección de de que han sabido convertir en en este parte de la narración la luz la fotografía los colores pues es que estamos en la época de la inclusión o sea cada vez más oscuros tienen que estar en los productos audiovisuales sí claro claro las sirenitas sí tienes que palomear ese 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 activo pues igual pasó un poco con la última de Batman que sí sí está muy muy oscuro viste el meme que ya hay la próxima de Batman va a ser con el lente tapado ya vamos para allá sí no no es que es que a veces siento que qué tanto beneficio puede haber utilizar menos luz qué tanto te está diciendo el director qué propósito tiene en este caso si tuvieron que salir los productores el director es decir el propósito de la oscuridad de todo esto es intencional y va marcando la atención qué bueno que nos lo dicen para que nadie crea que le tiene que estar moviendo a la televisión le tiene que estar moviendo a brillo y contraste para poder ver las imágenes para quejarte oye qué está pasando sí es que también igual yo creo no no dale dale te comento que igual no sé igual la calibración de cada televisión ahí no sé si sea mucho problema pero pero fíjate que que este o sea digo poniéndome del lado de de la casa del dragón pues es una época en donde se alumbran con velas en plena noche pues claro que está oscuro y oscurísimo o sea apenas y y se ve ¿no? y y es normal entonces le da cierto realismo por supuesto que nosotros queremos ver más luz porque pues porque así estamos acostumbrados pero sí le da o sea sí le da mayor tensión al a la a la a la serie fíjate que yo no había escuchado eso pero ahora que lo pienso si ahora lo que te digo de repente como que si es como que si dice espérame no alcanzo a ver este voy a esperar a la noche ¿no? para que haya menos 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 luz eso que te ocurrió se me hace un buen propósito o sea yo digo que la mejor forma de ver televisión en general es un lugar en el ambiente más oscuro que se pueda pero bueno también igual así se veía el cine ajá igual ya ya sería queja del tiempo es que yo nada más tengo tiempo en la mañana me hubieran algunos usuarios bueno si no hay más por comentar no sé si se me estaba pasando algo pues ¿hay otra serie que quieres comentarnos David? no ¿cuántas palomitas? a mí me interesa mira le voy a dar cuatro porque quiero ver cómo cómo evoluciona sí pues no no se termina la la serie para calificarla en su totalidad pero de lo que llevas lleva cuatro cuatro quemadas de dragón dragón hijo ajá otra eh híjole este es hablar de boys ¿no? es que bueno de boys ya no está tan calientita ¿no? como como este hay que calentarla ¿no? hay que hay que calentarla eh pero ¿qué te parece si te cambio de boys por otra serie o tú le entraste a de boys entra a la boys a la boys México ahí con con los jueces tú este Miguel no 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 he tenido la oportunidad de de este ver sus episodios ¿no? ok te la cambio te la cambio por Zatman entrale entrale ah que que nos faltó en el tiempo que no estuvimos eso ¿no? que ya está Zatman de Neil Gatman la adaptación ya está Zatman de Neil Gatman eh una adaptación de pues de Zatman así se llama la la historia Zatman es el hombre de arena eh voy a hacer lo mismo que hice con mi esposa eh para que entiendan no es necesario no es necesario con Jesús Dragón es que sucesión este eh hablarles de la de 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 la referencia si ustedes vieron los siete guardianes donde salían unos unos como monitos que cuidaban la navidad salía Santa Claus el conejo de Pascua este pesadilla ¿sí? sí ok aparece un gordito que se encarga de los sueños ese Zatman nada más que aquí manejan que Zatman tanto se encarga de las pesadillas como de los de los sueños bonitos ajá es uno de los inmortales entre los inmortales está la muerte está deseo ajá y pues te cuento rápidamente Zatman Zatman trata precisamente de esta entidad de esta entidad divina poderosa que es raptada por medio de un conjuro es raptada y la capturan por muchos milenios y eso desata bueno hace que el reino del sueño el reino de Zatman se se rompa y todo se se vaya patas para arriba y cuando Zatman logra salir de esta prisión pues entra en un conflicto entre lo que él es si lo si la gente lo acepta bueno no no que lo acepte más bien en su propósito Zatman si se pone triste se pone Zat pero pero bueno a lo que voy es regresa y empieza a pues a ordenarlo todo pero mientras lo está ordenando todo pues su contraparte es decir deseo pues pues quiere quiere acabar con él de hecho él es el que orquestó pues acabar con con Zatman ya lo había hecho en otras ocasiones y pues ahora estuvo más cerca ¿no? de acabar con Zatman de desaparecerlo de eso trata Zatman de eso va Zatman ¿qué les parece? ¿ustedes le entraron? no no empecemos ¿en qué plataforma la encontramos? la encontramos en Netflix es muy obscura es una película obscura en una serie obscura este apenas va la primera temporada son alrededor de nueve nueve o diez capítulos este no más son diez capítulos está fenomenal está fenomenal Zatman está increíble y lo que mejor tiene Zatman es el guión ajá si hay si algo es increíble es el guión toda esta metáfora mágica es increíble o sea totalmente increíble Zatman es es una luz padrísimo o sea una luz padrísimo eso es Zatman qué tal defectos especiales por ahí está bien está está bien hasta ahí ajá está está bastante bien digámoslo podría no gustar algunas cosas no porque en este viaje psicodélico de repente pues el palacio donde vive Deseo de repente dices que qué es eso no este el asunto de los personajes de Caín y Abel que aparecen un minuto te caen mal ya ya viendo ya ese minuto que salen te caen mal así y nada más salen como como personajes de este incidentales ajá y y ya hay otros personajes mucho más interesantes él por ejemplo también el reino de Lucifer está como ah entonces está psicodélico sí pero si te gusta vamos si te gusta esto esto que está como 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 pasado de no no mito o sea sí mitológico es que Sadman es un bueno Neil Gittman es un escritor que le mete mitología y diferentes mitologías que es muy muy elaborado en sus guiones que que si tú no sabes de mitología también te pierdes este hay que estar revisando que este pero pero este asunto de no sé a los de champs no al asunto de decir y por qué volteas ese zapato y lo dejas ahí tirado es arte ahora pero si a ti te gusta ese tipo de arte contemporáneo totalmente no sé en palabras de mi esposa fumado te va a encantar Sadman y para los fans de los que son fans de Sadman si cumple las expectativas o o no o cómo ves sí totalmente las cumple totalmente fíjate que hace ah te acuerdas de Coraline sí sí alguien se acuerda de Coraline claro que sí por ahí va ese tipo de efectos especiales ese tipo de de expresiones artísticas como como exponenciales eso es Sadman pero con 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 un guión diseñado para 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 adultos si quieres decirlo así este y si cumple yo creo yo no creo que ningún fan se sienta se sienta mal con con Sadman no decepciona tiene sus limitantes no es lo mismo una serie que que un libro de cuentos y no es lo mismo leer que que ver pero pero si cumple y cumple bastante muy mucho muy bien este por ahí te decía que en Prime hay de Sadman una serie que se llama American Gods que también está muy bien pero no le fue tan bien a la crítica no le gustó mucho no la he visto pero si me llamó la atención la premisa de esa serie entonces cuando tal vez yo no yo no conozco tanto de Sadman pero este podríamos decirle que es al principio difícil entrarle por los comentarios que te hizo tu mujer no 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 incluso a mi mujer que no le gusta ese tipo de series le entró le entró fácilmente y bueno mi hija se la devoró o sea la la inició y la acabó así en en un dos por tres perfecto o sea y son personas que que no que no les que no son de esas series vamos ven 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 a los coreanos ok y cuántas palomitas arenosos le das a a Sadman le voy a dar cuatro y una mordida o sea cuatro y media o sea ya esta ya la viste con toda no toda la ya terminaste de verla sí ok sí oye bueno relacionado un poco y entrenle va a estar buena perfecto vale bueno relacionado un poco parecido a la temática de Sadman no sé si ustedes vieron Moon Knight la la digamos la una de estas series del universo extendido de Marvel no sé si la lograron cachar o ver algo fíjate que yo la empecé a ver pero entre que también ya me cuesta trabajo ver series y esta serie se me hizo muy pesada no sé por qué y no está tan larga pero me costó mucho trabajo está volviendo viejo ajá pero me costó mucho me costó mucho trabajo retomarla semana con semana no sé no sé si se debe a que la serie tal vez está un poco floja ¿de qué trata Moon Knight? bueno es la historia de un personaje que tiene doble personalidad que es digamos de la parte digamos que en esta onda el doctor digamos la parte buena parte mala por decirlo de alguna forma la parte mala que es bueno la persona de la original que es Mark Spencer un mercenario este traficante de digamos de cosas egipcias de ruinas egipcias y Stephen Grant que es como un aficionado a la cultura egipcia y un empleado si a ustedes les gustan las cosas egipcias esto les va a encantar o igual y no porque igual no sé qué tanto qué tan tan acertado es con la con la mitología juega con estas dos como vidas de este cuate y bueno una digamos un seguidor que es un dios que no me acuerdo ahorita cómo se llama que no sé será Canot ahorita no me acuerdo de los dioses quiere liberarlo y bueno él tiene que impedirlo con la ayuda con otro otro ser superior dios egipcio para evitar esto a mí se me hizo una serie me espera otra cosa igual tal vez no sé si la mitología egipcia no me tendría a atrapar pero creo que está tal vez el último episodio es como un viaje interno al personaje como si como si el profesor X viajara a su interior entonces están ya los dos las dos personalidades tanto de Stephen como de Spencer ahí conviviendo y revelando la historia creo que era una serie que tal vez no a pesar que es una serie corta tal vez creo que se resolvía bien ya sea una serie de menos episodios o incluso tal vez hubiera funcionado más como una película aparte no sé qué si alcanzaron a escuchar de Moon o qué supieron de ella adelante super porque yo ya hablé pero enormemente pues sí sí llegué a escuchar de ella pero la verdad es que no no tuve interés no no se me hizo atractiva también no sé me siento un poco inundado de del universo Marvel pero este no sé estoy buscando algo en que se me haga atractiva que pueda decir voy a empezar a verla no sé qué tal están las actuaciones qué tal está este no sé la dirección tú cómo viste eso es que las actuaciones cumplen creo que sí es el formato que no que no le ayuda mucho o sea como que no es se puede haber resolvido con menos episodios entonces yo creo que eso lo alarga un poco la digamos la trama la acción está bien todo todo lo que es este persecuciones peleas si ya como como si está muy cool cuando se convierte en el en el este entidad de midnight está está si está padre qué más puedo decir la dirección es hidráulica bueno está bien está bien pero creo que creo que sí tiene sus o sea la acción avanza bien pero creo que tiene momentos que en ciertos episodios como que se cae un poco la digamos lo vertiginoso que es la serie y sabes que también puede ser un poco confuso porque como estás no sabes cuál de estas dos personas es también como el conflicto interno que tiene él y el clima es al fin de cuentas la pelea con él mismo por así decirlo es como que esa confusión y sobre todo como que se ve muy predecible muchas cosas que son así como digamos el twist de la de la de la historia entonces creo que es una serie que sí más que nada es como una obligación si estás como siguiendo todo lo del MCU y no sé en qué momento este personaje va a abandonar con con lo con las cosas grandes del MCU como lo que sigue con Avengers y estas cosas no sé si ya se está perdiendo un poco ahí desviando mucha variante no sé cuál es el plan final yo le doy como tal vez es mucho tres lunitas de palomitas y pudiste encontrar referencias al universo de Marvel o ah mira esto conecta con esto fíjate que no tiene tantas prácticamente no tiene ninguna como que este sí es un personaje que empieza desde cero y creo que creo que ni hay ni mención de nada porque creo que en Sheikol creo que salen más salen villanos que fueron derrotados que otra serie hubo bueno la de Lucky pues este viene justamente después como de una versión alterna la primera la primera aventura que tienen los Avengers juntos bueno What If que es una locura también aquí fíjate que no hay tantas no hay tantas referencias o sea yo no sé si no le va a pasar como a los cómics pero no sé si igual o sea son tantas tantos superhéroes aquí en el MCU que de repente pierden coherencia ¿no? como un poco lo que pasa con con esta de San Rafael que son su nombre ahorita los los eternas ¿no? que igual así como que salen y no hicieron no ayudaron a los cuando tenían que ayudar exacto sí entonces tú tú no todavía no encuentras si va a embonar no va a embonar sí siento que para empezar con eso que comentas sí puede ser como a pesar que está dentro del MCU si es una cosa aparte ¿no? no tiene tanta tanta relevancia porque pues igual también son son entidades este egipcias que igual pues llevan ahí también miles de años ¿no? y pero no tan viejos como los eternos ¿no? pero no sé en dónde en dónde vaya a caer fíjate que sí creo que Oscar ahí se hace hace cuenta la digamos la versión digamos más mala es badass es así como mercenarios y es como el macho alfa y creo que el personaje más interesante que es realmente el protagonista que es como un vendedor de tienda que es más tímido es todo lo contrario más tímido más como tontito como que a veces creo que cansa cansa ese personaje no la actuación la cohesión ahí está un poquito forzada pero creo que el personaje a veces sí del tontito sí como que a veces te empieza a desesperar un poco hasta que ya que salga el otro o ya acá en Moonlight ¿no? y tiene muchos guiños así cómicos no es totalmente cómica pero sí es aligerza con esas cosas que si te la pasas bien por ese sentido yo le doy no lo había dicho pero le doy tres para mí tres lunares pues voy a checarla voy a verla a ver qué tal a lo mejor yo yo este no sé se me puede hacer entretenida entre esto y Sandman me está llamando la atención va muy bien vamos a meternos más con las mitologías y bueno cosa interesante pero más que hoy pues sí la mayoría de la serie ocurre en el Cairo entonces ves como todo ese paisaje cinematográfico digamos de esa parte del mundo ¿sientes que es como una palomita de ya visitamos China con Palomita ya visitamos Wakanda Palomita ¿no sientes que es algo así? ya vamos a visitar Egipto Palomita en otras cosas sí por ejemplo en la serie que hablamos hace bueno el año pasado la de Hawkeye sí la siento como Palomita así vamos a tachar o con este Viuda Negra hay que introducir a este personaje Che introducir a este personaje Che ya introducir a este personaje Che hay por ahí un meme ¿no? que dice que estas series y nuevos productos de Marvel son como la la fase de la niñera ¿no? porque Hawkeye pues está de niñera Thorne termina de niñera así varias ¿no? aquí más o sea aquí si es la introducción tal cual de este de este personaje la cuestión es que no todavía no se sabe qué va a pasar con él después ok perfecto bueno pues sí entonces hay que entrarle para ver qué qué le podemos encontrar de es una de perdón por interrupción es una serie flojita nada más eso es lo que quiero decir ok pero bueno yo espero que sí tengo un buen arco para continuidad ¿tú crees que puede haber una segunda temporada? podría ser va a ver sí yo creo que la segunda temporada puede mejorar ya conociendo al personaje y ya quitar como toda la parte introductoria ¿no? como todo el vaguerán del personaje y fíjate que más que un arco dramático como es una luna su capa es como más una es una pura pues sí va va a ver Oscar Isaac está pero tremendo sí está increíble en su actuación y todo y pues la crítica ya lo empieza a venerar la serie yo también le daría tres palomitas creo coincido en lo en lo que dice Adair la serie está bien a secas sí 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 está sí me costó mucho continuar con los capítulos bueno rápida por terminar ya de comentar las series quería hablar no sé si están viendo Stranger Things o ven Stranger Things o son Stranger Things o vieron la última temporada esto que comentaba al principio el súper que hizo la pregunta que que ya las series son tal vez en episodios más cortas a comparación de que temporadas bueno la vieja la vieja estructura antes que eran como 20 episodios por temporada pero de 40 minutos por 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 la cuestión de los cortes comerciales ahora con los streamings pues ya como que no hay vaya no hay parece que no hay este no hay límite de tiempo por así decirlo creo que al final de cuentas esta temporada cumple con las expectativas pero que pero empieza un poco floja también igual el primer episodio creo que es como más de 50 minutos o sea los dos primeros episodios creo que son de 50 minutos o sea sí sí son menos episodios pero cada episodio puede ser hasta muy largo muy corto que ayuda para explorar pero fíjate que el primer episodio de esta de última temporada sí se me hizo muy pesadito ya creo que después se mejora cuando empiezas a a ver qué están planteando esta temporada porque no esta temporada como que se sale un poquito del mole en el sentido de que bueno para empezar no todo pasa en Hawkins tienen que reagruparse digamos el grupo del comando este de niños y también de alguna forma introducen un nuevo personaje ¿no? y un poco más más atrás o más background sobre Eleven y los experimentos que hacía el gobierno cierra bien creo que sí jaló mucho el villano que ahora es el monstruo Begna toda la serie me la pasé haciendo chistes relacionados con Begna que está de la Begna que Begna Picard así me la pasé toda la serie no sé si creo que extrañamente creo que el personaje que llamó más la atención fue este el de Eddie Mousen que es como el nuevo personaje que es metalero que les ayuda que bueno si no la vieron lamento decirles que fallece o no no sabemos un poco así como que los niños de repente ya no se le ven como un poco como la edad pero pero bueno creo que igual de repente como que si hay episodios que siento que deben agarrar un poco más pero también igual agradece que sea corta al final porque si como al principio está un poco más larga y bueno también es un fenómeno todo lo que ocurrió con la ocasión de Kate Bush con el personaje de Eddie también Begna no sé si sea la mejor de las temporadas yo pensaba que era el cierre podría haber sido el cierre creo que por el éxito y gran éxito que tiene va a continuar una temporada más vaya si puede tener muchos fallas muchos agujeros argumentales pero creo que este aquí fíjate que si las actuaciones sobre todo de los niños o de los o la mayoría de los de los niños si están están increíbles si están muy bien dirigidos y eso sí o sea de repente bueno la trama principal se resuelve pero bueno hay como ciertas tramas ahí secundarias que que se resuelven rápido que te gustaría más este que que salgan un poquito más pero al final cuentas como que quedas satisfecho y bueno lo que comentaba no sé si sea de las mejores temporadas pero vaya es una temporada que cumple y me sale satisfecho y si se lleva para mí casi casi las cinco las cinco palamitas bien pegnosas no sé si ustedes la siguieron o qué les pareció adelante super porque te digo que yo abré bastante no 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 esta última temporada no la he seguido no 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 la he podido seguir este la verdad espero tener el tiempo para seguirla porque si va a haber otra temporada me tengo que poner al corriente apúrate si si para cuando tenemos la siguiente temporada las cinco está anunciada no sé si ya están si ya están en preproducción a ver en preproducción si porque si no se va a empezar a juntar con varias series y y ahorita el streaming te está invadiendo por todas partes y y si puedes perderte de algo pero con cuántos capítulos tiene en ay no son tantos son menos de diez creo o a ver David si se acuerda no no sé no son tantos episodios no son tantos son como ocho por ahí te lo puedes echar así sí claro rápido pero como tú dices es ágil nada más los primeros episodios son de cincuenta y tantos minutos y ya después vamos rápido aquí tengo una duda no sé si ya escucharon que Netflix promete bueno o amenaza que va a haber una versión con comerciales ah sí pregunta y ustedes han notado en las series que si va a poder entrar el comercial en alguna parte para que uno no se sienta que voy a están diciendo algo importante y de repente te empiezan a anunciar papas o te empiezan a anunciar una almohada como YouTube que de repente se corta sí y ustedes si ven que hay espacio para comerciales pues sería como que ya que implementen eso yo creo que ya van a formatear las series para que se sienta el corte comercial para que sea como entre escena y no a media escena pero bueno sí o sea si lo van a implementar si estaría raro o sea si estaría series que ya estrenaron o pues ya están arriba el corte y fíjate que he estado viendo como ya lo incluye el VIX normal fíjate también tiene muchos comerciales pero como era o sea como todo el contenido era contenido viejo que salía en televisión pues ya trae los cortes pero sí lo meten cuando cuando hace el corte original ah sí 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 pero por ejemplo en el VIX yo me he dado cuenta en películas o en algunas series lo meten y justo cuando van a decir algo importante entra el comercial y te quedas ya regresa y este dos tres segundos antes y ya regresas a lo que es pero no te respeta en ciertos programas lo que es la entrada del comercial ni incluso si tienen un tema de apertura no ahí te lo corta la mitad y entra el comercial entonces pero creo que andaban andaban viendo eso no sé si realmente van a hacerlo porque todo surgió igual lo comentamos aquí de que de que van a van a quitar las cuentas extras que no te cuelgues que tomas casi casi perfil por cuenta entonces yo creo que una de dos suben el precio para hacerlo eso o una versión muy económica para que puedas verla así con comerciales pero de todos no te cobran no creo que les funcione esa estrategia al final de cuentas porque si fuera haz de cuenta VIX que te dice bueno sí ve nuestro contenido pero con comerciales o YouTube vela con comerciales pero para pagar este o sea de entrada ya es cerrada no sé si vas a pagar algo no creo que mucha gente se anime a pagar para los comerciales o cobren la siguiente el siguiente costo ¿no? hay quien sabe cómo se ponga la estrategia pero bueno si van a haber cambios en Netflix creo que si va a haber un incremento de costo para el siguiente año no sé de cuánto sea el porcentaje pero si va a haber y esto como hubo pérdidas de suscriptores en la curva de la pandemia este van a implementar de que no no haya tantos usuarios en una tantos perfiles en una cuenta ¿no? van a empezar a ir a a limpiar y pues igual no te suscriben por 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 o sea si o sea pues si quieres más perfiles en una cuenta te van a cobrar más ¿no? entonces quién sabe quién sabe pero es interesante el tema que dices ¿no? porque igual no sé qué otras plataformas como porque bueno en Netflix que fue como el parteaguas pues mucho contenido era ya ya sin sin el formato de los cortes comerciales entonces que regresen como a un corte así eso sí se ve si va a estar medio raro no sé qué en otras plataformas cómo vaya vaya a pasar ¿no? sí claro cómo cómo puede cómo puede coexistir el comercial y no interrumpirte con lo que es el producto con lo que es la serie la película porque sí yo siento que sí viene casi casi tienen que estar estudiando cada episodio cada película dónde vamos a meterlos cómo va a entrar el comercial por ejemplo hay series digamos clásicas como 24 que ahí sabes dónde entra el comercial entra el cronómetro y sabes que ahí es el comercial pero por ejemplo ya en productos más actuales sí está un poco complicado porque si ahí este si ahí la estructura es pero corrida no 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 encuentras dónde se puede meter un un comercial entonces sí sí va a ser va a ser interesante como o o si piensan malmente darle un tijeretazo para que pueda entrar un comercial pues ya ya lo veremos bueno estaba checando la que preguntabas está como no hay como tal una una declaración respecto al a los episodios de la última temporada lo que veo bueno una lo que dice uno de los hermanos Duffer es que puede ser una temporada no lo aclara bien ¿no? pero lo que se entiende es una temporada con pocos episodios o incluso tal vez sea como como una película partida en dos partes también estaría perfecto porque pues sí sí luego tenemos este cierres de películas o series en dos partes sí suena interesante suena bien claro que tú tú sí viste Strange Things Mr. Black ¿qué te pareció? no 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 le entré a Stranger Things ok este no me llamó la atención ¿pero todo o nada más esta última temporada? no todo 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 desde que inició este no no me llamó la atención y luego hubo otras series que me llamaron la atención y y ya no le entré son creo que son nueve episodios esta última temporada este Miguel ah perfecto entonces sí yo creo que está está cortita tengo que tal vez los primeros episodios si si están larguitos y sobre todo porque te tienen que entrar la dinámica ahora del nuevo villano que no que digamos que no lo esperas ok perfecto pero sí sí se pone bueno al final está 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 entonces sí sí voy a aprovechar el fin de semana para 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 visitar Extraño Hortenso pues vale algo más que quiero comentar quieren que cerremos con memes o ya cerramos este episodio yo creo que ya lo cerramos ¿no? perfecto son las once con cuatro vale pues pues este fue una emisión especial hablando de series a ver si puedes estar más este súper creo que me gustó que estuvieras claro con gusto no yo yo estoy muy contento de de compartir con ustedes este la pantalla si este si me me encanta poder de partir pues vale pues muchas gracias por acompañarnos a a Miguel alias el super a los que medio estuvieron en vivo y los que vean esto en repetición en en la página de facebook y en el canal de youtube pues bueno este fue este fue un especial con hablar de series tal vez igual después hablamos lo que nos falta y sobre todo la participación de como Miguel o cualquier otra de ustedes que quieran este están invitados a hablar de algún de cualquier cosa que estén viendo así que hemos regresado otra vez y ya listos para cerrar esta temporada porque se vienen igual grandes grandes películas por por venir en ciertas plataformas pues cerramos este episodio alguien quiere cerrarlo porque ya no me acuerdo bien de la frase creo que tú te lo sabes mejor en este libro la vida no es una película más bien es como una serie por cierto tú traes lentes de 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 Jeffrey Dahmer luego hablamos de Jeffrey Dahmer sí 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 traes tu disfraz tu tu cosplay para Halloween de Jeffrey Dahmer sí sí de Jeffrey Dahmer que que está interesante ¿no? sí no vino vino y rompir todo estábamos en otra cosa y de repente ah caramba que como estuvo esto y hay que hablar sí sí exactamente como que las series se habían ido a a otros rumbos y Dahmer vuelve a decir espérense no se olviden de las series de de asesinos seriales sí 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 que ya le habíamos perdido un poco la pista con este ¿qué fue lo último de asesinos seriales? está Mike Hunter Mike ajá exactamente lo de Mike Hunter que está buenísimo ¿no? pues igual ¿no? de este mismo producción de este mismo productor todas las de American Crime Story ajá ajá por ahí también ahí entró este Dexter ¿no? así que tuvimos nueva temporada sí que más que creo no le ha ido tan bien no 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 le ha ido tan bien en Netflix es como el catálogo también hay como como del asesino serial ¿no? sí documental de series sí sí pero no no lo esperábamos estábamos en medio de la fantasía y y de repente llegó sí ya estábamos sí 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 en Star Wars ajá son son muy fantásticas incluso Stranger Things Stranger Things también sí 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 ya se ya se falta un poco un poco más un poquito más no lo he terminado de ver ¿no? no sé qué más o sea se pueden todavía más denso de lo que ya he visto sí pues sí sería bueno platicar de ella en otra ocasión pues ya estamos pues te hacemos una futura invitación igual ahí te comento si quieres entrarle y a cualquiera que quiera entrarle pues igual si están en si están en si están en si están en veramos si están en vivo mandando un comentario quiero participar o si queremos hablar de la película ahí decimos de cuál si la vieron pues ya entramos interrumpimos toda la programación por eso así que bueno eso sería todo yo me despido nos estamos viendo la próxima semana perfecto hasta la próxima bye